Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review en el cual comento algunos de mis Transformers y ahora vamos a comentar en esta ocasión una figura de la línea Classics 2.0 y bueno, ahora en esta ocasión vamos a comentar una figura que es un repintado de un clase Legends de Transformers Cybertron y se trata en esta ocasión de Transformers Classics 2.0 Leoprine Clase Legends bueno, aquí pueden ver que este Leoprine es precisamente, como yo ya dije, es un repintado de Leobreaker de Cybertron Clase Legends y bueno, de hecho no me convence el Leoprine Clase Voyager, así que me voy a conformar 100% con este y bueno, pueden ver que es un León, solamente que a diferencia de Leoprine, o sea a diferencia de Leobreaker podemos ver que la melena es de color dorado, bueno, lamentablemente ahí le falta una garra pero, bueno, tiene esta, pero es que esta figura yo la compré como objeto de segunda mano así que no importa y bueno, bueno, ahí pueden ver que, bueno, se puede desplegar su garra y bueno, podemos ver, bueno, también tiene dorado en la cola, acá también tiene dorado en las patas también tiene dorado, bueno, ahí está su logotipo Autobot en color rojo bueno, acá también tiene color rojo, lo mismo que acá, también tiene blanco en diversas partes también tiene blanco en las patas, bueno, acá abajo, bueno, la cara también tiene, la cara de León también tiene color blanco y bueno, podemos ver que la nariz y los ojos son de color negro muy, muy bonita esta figura y bueno bueno, la cola, a diferencia del clase Boyega, no se le puede sacar así que bueno, pero ahora vamos a transformarla bueno, lo primero, la cola queda en esta posición bueno, ahora las patas traseras se convierten en sus piernas bueno, así queda y bueno, vamos a, bueno, primero vamos a hacer a un lado la cola para que no estorbe bueno, vamos a vamos a desprender la vamos a separar en dos el tronco del animal y bueno, vamos a, así, cuidadosamente bueno, así queda volvemos a poner la cola en esta posición ahora abrimos la melena y sacamos la la cara de Leo Prime y bueno, ahí está finalmente, amigos y amigas Leo Prime clase Legends de Classics 2.0 repintado de Leo Breaker Cybertron clase Legends también y bueno, ahí está finalmente la figura bueno total y absolutamente transformada en modo robot y bueno, en cuanto a su articulación bueno tiene articulación solamente en los brazos los brazos pueden girar hacia adelante y también así hacia atrás y también hacia adelante bueno las piernas bueno, giran van hacia atrás y hacia adelante también y tiene articulación de rodilla también la figura ahí está como si estuviera sentado vamos a volver alinearla para que no se pueda caer bueno bueno, ahí está bueno, ahí pueden verla bueno, vamos a hacer un acercamiento a la cara ahí pueden verla es es la yo creo que es la misma que que Leo Breaker de Cybertron solamente que está pintada al de la misma forma en que está pintada como está pintada la cabeza de Optimus Prime frecuentemente azul con plateado y bueno ahora vamos a hacer unos comparativos primero vamos a compararlo con una figura de igual tamaño por ejemplo aquí está junto con el Optimus de Cybertron también clase Legends bueno, son casi del mismo tamaño como ustedes son bueno, en realidad son del mismo tamaño como ustedes pueden ver ya que ambos son clase Legends esta figura la vamos a hacer a un lado espéreme ahora a continuación una figura de tamaño diferente de tamaño distinto aquí está Leo Breaker de Cybertron bueno, ahí pueden ver que le llega solamente hasta hasta la altura de las rodillas Leo Prine a Leo Breaker ya que este es un clase Voyager y este es un clase Legends y bueno ahí pueden ver la diferencia de tamaño entre estas dos figuras y bueno ahora volvemos ahora vamos a hacer esto a un lado y bueno decirles que esta figura me costó 2.500 2.500 2.500 pesos me costó esta figura fue muy barata la compré en el Persa Bio Bio a ese precio y como como yo ya le dije como objeto de segunda mano y bueno a ver si algún día obtengo más figuras de esta línea Classics 2.0 aunque sean en o también de la o también de su predecedora Classics que bueno espero espero comprarla no sé o suelta o en caja pero bueno como yo ya le dije la compré en el Persa Bio Bio y bueno ahora sí cierro este video review con esto me despido comenten de me gusta y suscríbanse adiós camifuera chau chau